A partir de este instante comienzan las noticias en la edición digital de la vibrante.com El alcalde de Barranquilla Alejandro Char se mostró muy preocupado por la falta de cultura por parte de los barranquilleros al arrojar basuras cuando los arroyos están en plena acción. El alcalde fue a las calles, llegó a las alcantarillas y revisó e hizo un llamado a la población para que dejen estas malas prácticas. El alcalde Alejandro Char se mostró complacido por las tres patrullas que operan en la ciudad, en la cual cuidan los animalitos, están muy pendientes. El alcalde dijo que esto era muy importante para la capital del Atlántico. Nuestras mascotas, perros y gaticos están en los hogares de los barranquilleros, de la familia, de los niños y son uno más del hogar. Pero también hay muchos de ellos que están en las calles sin cuidado, sin atención. Y por eso estas patrullas, tres patrullas que tenemos, están recorriendo toda la ciudad. Tienen los números telefónicos, pueden llamarlos. Desparasitamos, curamos a todas estas mascotas que son parte de nuestra familia. La exministra de Vivienda y exalcaldesa Elsa Noguera hará el lanzamiento de su candidatura a la gobernación del departamento del Atlántico. Cuenta con el apoyo de varios partidos quienes estarán presentes en un hotel de la ciudad de Barranquilla. El novelón de Jesús Santris continúa en el país. Hoy hizo presencia en los juzgados de Paloquemado en Bogotá para imputación de cargos. El hombre entró diciendo una frase de Simón Bolívar. No hay mejor forma que alcanzar la libertad que luchar por ella. El mundo amanece con una noticia importante y tiene que ver con las compañías chinas y los Estados Unidos. El presidente de ese país, el señor Donald Trump, decidió cortar relaciones comerciales con Huawei. Esto afectará a muchos usuarios de esa compañía. Sonido de Zapata. ¡Gracias!